Ay madre, ay madre Siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre No te olvido porque te quiero Te hablo como amigo Yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño Tú me regalaste Te acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Y como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Mujer hecha de amor Mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Mujer hecha de amor Y aunque mi vida es joven Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Que en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Ay, madre, ay, madre Ay, madre Y aunque mi vida es joven Y aunque mi vida es joven